No, escúchame tú a mí. Esta casa se puede vender y se debe vender. Ok, mira, estoy afuera de la propiedad. Voy a entrar, la voy a evaluar y te voy a armar un presupuesto. Ok, ¿entonces qué quieres que haga? Ya estoy aquí, no hay vuelta para atrás. Sí, sí, lo que tú digas. Sí, adiós, idiota. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a través. Muy bien, aquí tenemos la Casa de los Lagos, Casa de Emilio Abbal, la Casa Margaritas, Casa de la Paz. Aquí está, Casa de Santo Tomás. Aquí está, Casa de Emilio Abbal, la Casa de Emilio Abbal. Aquí está. Ahora sí, aquí está, Casa de Emilio Abbal. ¿Beatriz? Hola, soy Carmen. Oye, mira, fíjate que estoy ahorita en la casa de Santo Tomás, ¿la que no se ha podido vender? Sí. Mira, quería saber si tenías alguna copia de otras llaves o algo así. Ok, mira. Es que la mayoría de las puertas no pueden abrir y así no puedo evaluar bien la casa. Ok. Sí, sí, sí. Dile que venga de una vez. Dile que venga mañana y yo aquí lo espero. Mira, voy a estar a partir de esta hora, más o menos como a las doce. Ok. Sí, porfis, dile que... Sí, gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 Me pregunto a quién habré hecho estas pinturas tan extrañas. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! String to the throne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya te ves? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!